La gran minería de la zona andina ha vivenciado un notable desarrollo, donde la robotización y la aplicación de tecnología de punta la ha llevado a la vanguardia de la explotación minera a nivel mundial. Sin embargo, la pequeña y mediana minería, ubicada principalmente en sectores costeros, continúa trabajando con métodos poco eficientes, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Con este tipo de proyectos lo que se pretende como centro tecnológico es poder apoyar a la pequeña minería en el desarrollo de transferencias tecnológicas que sirva justamente a este nivel de escala, creando diferentes polos de desarrollo en la región. Y en este momento se está buscando la manera de cómo transferir tecnología y además de eso activar estos polos de la pequeña minería que en general son sumamente importantes porque son los que entregan cercano al 70% del trabajo de la región. El desafío comenzó a través de un proyecto FIC-R financiado por el Gore de Antofagasta, en la minera Francisca, ubicada en Caleta del Cobre, 70 kilómetros al sur de Antofagasta. Se hace una asociación, un proyecto colaborativo, que no solamente va a ir en función de producir, sino que también aparezcan centros tecnológicos que puedan estar trabajando con científicos, con operadores y con los muchachos de los liceos técnicos del país. En general los liceos técnicos de Antofagasta tienen diferentes tipos de carreras, tienen explotación minera, tienen metalurgia extractiva, tienen construcción, tienen electricidad, tienen geología, tienen topografía. De alguna u otra manera queremos que este sea un campo de prueba para esos muchachos, para que puedan hacer sus prácticas y sus tesis. Nuestro principal motivo es cómo se inciten a grupos de personas que de alguna u otra manera están olvidadas, como gente joven, que no tiene experiencia, como gente que ya ha cumplido ese ciclo y está cercana a los 60, 70 años, poder contribuir que nuevamente ellos se puedan activar en estos tipos de proyectos, y en especial a jóvenes que son vulnerables con alto riesgo social, poder que tengan un lugar donde ellos puedan desarrollarse. El objetivo técnico era buscar una forma de modernizar el proceso para producir cemento de cobre, conocido como cementación, el que con la tecnología actual genera residuos y es poco eficiente. Mediante un nuevo cementador vibratorio vertical, han logrado en una fase piloto obtener dos productos industriales, el cemento de cobre y sales de fierro. Otra arista del proyecto son los beneficios ambientales de esta tecnología. Como el agua es fundamental en el proceso, en estos tipos de proyectos y procesos nosotros proponemos la recirculación de agua para evitar consumos más altos que hagan no rentables a estos tipos de procesos. Debido a la parte del territorio y a las condiciones que tiene esta región, queremos aprovechar justamente en esta zona, que es de alta radiación solar, poder utilizar la energía solar para calentar soluciones y así mejorar la optimización de los procesos, tanto en la oxidación como en cementación. Sin duda, una iniciativa digna de imitar, donde el desarrollo social, económico y ambiental del norte de Chile caminan de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!